A veces es un corte, pero van a hacer un corte y me digo, vale, acá hay cortes. ¿Por qué cámara me corta? Corte. Vamos, vamos, cortes. Aquí estamos nuevamente. ¿Y vosotras somos? Bantana. ¿Por qué no le contamos lo que nos pasó a Daniela Conda Roja? La verdad es que un previo muy relevante, la verdad es que tenemos que tener un trabajo de la capa. Pero me pasaba borrindo porque nos venían a ver, así que durábamos mucho tiempo. Tuvimos 40 días previos en España haciendo gira y promoción. Nos había ido muy bien a pesar de las pelucas de colores. Ya, especíaco. No, que la verdad es que sepa que, no sé por qué, una son las pelucas de colores que eran las capas de un disco. No, no sé por qué. La capa del disco hasta ahí estaba bien, pero después se hubo a participar en él con pelucas. No, 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 no. ¿Por qué no van a hacer pelucas? Y en verano, la gente hacía un calor. Sí, hacía un calor. El inicio de la última noche de los 40 días, alrededor de las pelucas a veces teníamos juegos. Sí, recuerdo. Y bueno, de ahí nos fuimos en los premios de madera y te ganamos. Hemos tenido ganado de desesperarlo en la primera edición que se hacía en la ciudad américa. Y cuando bajamos, se veía que se acercaba, se notaba que no nos estáis las pelucas en casa. Y bueno, gracias a su co, bueno, nosotros que también estaba en esa edición, le agarró a Lourdes y le dijo, bienvenida al barrio. Así que hemos vencido con muchas enseñanzas de bandaneras por nuestros colegas. No, no hay materiales, de hígolo, de hígolo, de hígolo, de hígolo, de hígolo, por todos lados. No hay ni nada, no hay nada. No, nosotros vamos al puesto 2. No, no hay dinero. Ay, qué veloz. No. Es del Pichí con Pablo Londra. Muy bien. ¿Cómo le llamamos con más cosas? Sí. No hay. ¿Alguien me mueve este stand-up o algo así? No sé si lo puedo contar realmente. Contalo. Nos podemos sacar nosotros 3. Bueno, algunas personas piensan que esta profesión es muy fácil, pero así como se da cosas, se quita, en este caso una fan me ha quitado a mi novia. Es suerte que se fue. Es suerte que se le quedó. Bueno, te dejó por ahí, ¿no? Es cuando te dejan por nadie. Como en este caso, que se fue porque, yo sé, voló, se desprogramó, no sé qué parte. Se le fue a la voz. Y se fue. Miren, me recasó en casa. Yo también. Yo también, si confesas por ella. No, no, no el suyo, pero el tuyo sí. O los dos. Y si se les programó, está bien. Por eso no tenemos memoria de este tipo de cosas. Sí, sí, vamos para adelante. Pero es como se dice la vida. La gente que se desfraudea, todo. Como dicen las chicas, dilit, dilit, dilit. O sea, ¿a quién tenemos respuesta número 1? ¿A quién vamos a tener a ellas? Las mejores. ¿Quién? ¿Qué puede ser? ¡Pandana! Ah, pero antes de decir el químico de la número 1, por favor, saltar de qué se trata la idea. La idea es muy interesante porque muestra un costado muy sexy, sensual y atrevido de las bandanas para nosotros. Bueno, o sea, aquí hay otro lado, no quiero decir que es oscuro, pero... No, pero es el lado que tenemos todas las mujeres. La verdad es que no fue la idea original, pero después con esta movida, con esta movida, con esto que se lo curó a Vale, logramos hacer el video que van a ver ahora. A continuación, a continuación, a continuación, el puesto número 1, bandana. ¡Ay! Solo quiero olvidar lo que sufrió por mí Tienes que dejarme el aire, caos Te lo voy a decir algo ¿Cómo cambiaste, no te dejaba de inventar nada? Y él me levantó... ¡No, no! Mi padre siempre me decía ¡Aaaaah! Estoy deshidratada, chicos Esto fue los 5 años que van 4 No fue, por favor ¡Viste vos! El trinco especial, vamos ya, no te vayas a dormir. El trinco de chumbo, puta madre. ¿Qué? Que si no haces un programa, ¿sabes qué? ¡Explota!